Ponerme serio, porque ya llegó el maestro Jesús Lemus, a quien admiro, a quien respeto, autor de libros como Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, aunque el de Fonso Guajardo, en la entrevista exclusiva aquella, lo haya negado todo, de esta entrega del negocio minero, el licenciado, también autoría del maestro Jesús Lemus, hoy déjame iniciar Jesús con temas candentes, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias mi querido Vicente, te saludo también con mucho gusto, todo bien afortunadamente trabajando, bendito Dios, la salud ni se diga, todo bien y con el gusto de saludarte como siempre mi hermano. Oye Jesús, ¿cómo ves este acuerdo bicentenario y a solo horas del acuerdo bicentenario que entra en vigor, las recompensas por la familia del Chapo Guzmán, el poner en la lista negra a los rojos, a Guerreros Unidos? Yo he dicho, soy muy cuidadoso en estos temas, por obvias razones Jesús, pero he dicho que hay que esperar también la reacción del crimen organizado ante esto anunciado por las autoridades estadounidenses. Bueno, mi querido Vicente, sin duda es, todo es parte de lo mismo, en políticas no hay medias tintas y creo que así se está reflejando, hoy con este acuerdo bicentenario que se establece, bueno, se establece entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, que no es otra cosa más que pues cerrar la puerta ya de lo que era el famoso Plan Mérida, pero también es a la vez, si hay que decirlo de esa forma, el inicio otra vez de la cooperación de Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Es decir, solamente ha cambiado de nombre esta estrategia del gobierno norteamericano para seguir apoyando a las autoridades mexicanas en el combate de tres delitos de alto impacto, que es el terrorismo, el secuestro y el narcotráfico. El plan bicentenario o el famoso entendimiento bicentenario que se estableció entre el embajador Ken Salazar, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, pues no es más que otra cosa que la continuación, la continuación del Plan Mérida. Es decir, el gobierno de México continuará recibiendo recursos del gobierno federal, recursos no auditables, recursos que se pueden aplicar en cualquier estrategia, en cualquier área de seguridad que considere el gobierno mexicano y que no tiene que rendir cuentas. Nada más habría que ver sobre quién va a manejar esos recursos millonarios, porque el Plan Mérida establecía un promedio anual de 6.5 millones de dólares para que se aplicaran de manera discrecional por parte del gobierno mexicano en el combate de esos tres renglones. Y recordemos, Vicente, que justamente el Plan Mérida, el que hoy se termina con el famoso entendimiento bicentenario, pues fue el que posicionó y enriqueció a Genaro García Luna. Los recursos de los que goza Genaro García Luna, de los que pudo acumular durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, pues vinieron justamente del Plan Mérida. Hoy habrá que ver que no se esté gestando un nuevo Genaro García Luna en México porque va a continuar la guerra contra el narcotráfico y ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo con este anuncio que lanza el gobierno federal y que establece una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, por Ovidio Guzmán López, por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, por Jesús Alfredo Guzmán Salazar y por Joaquín Guzmán López. Entonces, llama mucho la atención cómo el gobierno de Estados Unidos insiste, insiste en desarticular la presencia de la familia Guzmán Loera del narcotráfico mexicano porque, curiosamente, pues no hay acciones oficiales con relación a la captura, por ejemplo, de Ismael Zambada o de Aureliano Guzmán Loera o de también Juan José Esparragosa Moreno, el famoso azul que sabemos que existe, aunque está dado por muerto, desde el 7 de noviembre del 2014. Entonces, todo es, mi querido Vicente, todo va como muy de la mano y todo apunta a que Estados Unidos sigue insistiendo en esa posibilidad de que continúe la guerra contra el narcotráfico en suelo mexicano porque, a final de cuentas, al gobierno norteamericano lo que le interesa es la reactivación de la industria militar y la industria militar, la industria de la guerra, la industria bélica que tanto ha fortalecido la economía norteamericana, pues tiene un gran negocio y tiene un gran consumidor en el gobierno mexicano. Ahora habrá que ver si también, y eso aquí queda en el aire, si también dentro de este entendimiento bicentenario el gobierno de Estados Unidos pretende aplicar las estrategias de espionaje que aplicó en la administración del presidente Felipe Calderón cuando se estableció entre George Bush y Felipe Calderón el famoso Plan Mérida. Precisamente hoy, querido Jesús Lemus, Genaro García Luna y sus abogados tuvieron audiencia allá en Nueva York. Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México dijeron que están revisando millones de documentos que les han entregado fiscales en Nueva York en los que no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico y que por lo tanto, dicen ellos, van a necesitar más asistencia del gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregan. El abogado César de Castro afirmó, además, durante esta audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, que García Luna fue alguien muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos la CIA y el FBI, que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes que serán material central, dice él, y cito, para nuestra defensa. ¿Cómo ves, dicen estos personajes, los que defienden a Genaro García Luna, básicamente, y las pruebas contra nuestro defendido? Dicen que no hay evidencia, que hay muchos de estos documentos que no señalan ni siquiera a García Luna. Exactamente, Vicente. La defensa de Genaro García Luna, por lo que se ve, pretende llegar a un punto ciego para obligar a la negociación al gobierno norteamericano y para que pueda sentarse a dialogar en condiciones preferentes el propio Genaro García Luna. Por eso están pidiendo y están diciendo que el nombre de Genaro García Luna no aparece en los cientos de miles de documentos que se les ha entregado, donde se relata la relación que existió entre Genaro García Luna y el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Y ellos argumentan que no existe porque están pidiendo acceso a documentos confidenciales de la DEA y del FBI, por lo que veo muy difícil que el gobierno norteamericano, la fiscalía concretamente de Estados Unidos, pueda acceder a esa petición. Y entonces sí llegar a ese punto ciego donde Genaro García Luna estará en condiciones más óptimas para negociar su posibilidad de testigo protegido. Entonces recordemos que Genaro García Luna se está jugando la vida dentro de la cárcel de Estados Unidos porque no hay forma, no hay forma de que se safe de estas acusaciones de relación con el narcotráfico. Y te lo digo bien simplemente, mi querido Vicente, si nosotros, algunos periodistas que nos hemos dado al trabajo de la investigación de campo, de la investigación con los cárteles de las drogas, hemos conocido plenamente cuál fue la relación de Genaro García Luna con el narcotráfico, es increíble, es imposible que el gobierno de Estados Unidos no tenga más sujeto, por supuesto, al propio García Luna para establecer esa relación. Por eso de ahí viene la postura de la defensa del que fue secretario de seguridad pública en México, pues para obligar o acercarse a la posibilidad de la negociación y seguramente yo insisto en que no vamos a ver a un Genaro García Luna llegando siquiera al juicio, sino que lo vamos a ver negociando y declarándose testigo protegido para poner a otros exfuncionarios del gobierno federal que pudieron haber estado también coludidos con relación al narcotráfico. Voy a sonar muy poco imparcial, pero por favor que empine al expresidente Calderón. Ya, hombre, ya. Urge. Dos cosas más, mi querido Jesús, si me permites abusar de tu generosidad. A tus órdenes, maestro. El caso del jefe de jefes, las autoridades rechazan prisión domiciliaria para Miguel Ángel Félix Gallardo, el exlíder del antiguo cártel de Guadalajara, figura central en esta serie Narcos México de Netflix y bueno que pues ha sido, ha recibido esta noticia adversa para su causa. Rechazan prisión domiciliaria para el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Su defensa ha acusado discriminación que se le niegue esta prisión domiciliaria de su cliente pues no se ha tomado en cuenta que ha perdido la vista en un ojo, no escucha y casi no se puede mover dicen en la defensa sobre Miguel Ángel Félix Gallardo de 76 años de edad. ¿Cómo ves? Pues sin duda alguna creo que es una postura pues poco poco acorde con el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República porque la Fiscalía General de la República es la que ha argumentado que Miguel Ángel Félix Gallardo no puede ir a prisión domiciliaria como lo han hecho otros tantos personas privadas de su libertad que han presentado condiciones de deterioro en su salud como es el caso de este el que fue el jefe de jefes y socio de Rafael Caro Quintero. Lo que pasa es que también la Fiscalía General de la República está tomando también está tratando de salvar la reputación del fiscal Gertz Manero como mientras por un lado se sume con la inacción en algunos casos o las venganzas personales en otros casos como es el caso de su familia política de la familia de su hermano Federico Gertz Manero pues quiere también de alguna forma aparentar que la Fiscalía General de la República es inflexible y aplica a plenitud la justicia en México pero realmente habría que recordar lo que ha señalado también el presidente de la República mi querido Vicente el presidente López Obrador en su gesto humanitario ha señalado de manera reiterada lo acaba de decir recientemente en esta misma semana en una de las mañaneras que las personas que no tengan las condiciones sobre todo las personas de la tercera edad que ya no tengan las condiciones para estar privadas de su libertad que hayan perdido su grado de peligrosidad pues pueden salir de la prisión para eso existió también una amnistía para los presos cosa que no se le otorgó a Miguel Ángel Félix Gallardo pues por ser precisamente de esa dimensión mediática que se le dio en su momento y que sabemos que es de manera injusta Miguel Ángel Félix Gallardo como tú bien lo dices mi querido Vicente hoy se encuentra prácticamente ciego tiene problemas de circulación sanguínea tiene alta presión tiene diabetes tiene una serie de de padecimientos que le que le agrava por supuesto más el encierro y que por sola humanidad mi querido Vicente debería de estar también ya en prisión si es cierto que está señalado y acusado también de un homicidio del homicidio de Kiki Camarena el agente de la DEA pero también hay que señalar y hay que revelar que sobre ese homicidio y la participación de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero existen muchas dudas realmente existen muchas muchas dudas hay poca claridad y sobre todo apunta a la responsabilidad de un agente de la de la CIA que fue el que lo ejecutó un agente de nombre Félix Rodríguez entonces hay muchas cosas sobre esto pero lo que yo veo es que la Fiscalía General de la República en pocas palabras pues está queriendo hacer leña del árbol caído y precisamente sobre dudas para cerrar Jesús y agradecerte el enlace y me da mucho gusto saber que estás bien que todo va bien ¿cómo ¿cómo ves que las autoridades informan que van a reabrir el caso de Luis Donaldo Colosio el magnicidio de Luis Donaldo Colosio estaba viendo esta noticia esta información y me pareció interesante y sobre todo preguntarte tu opinión se ha señalado que el subsecretario de Derechos Humanos Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas ha anunciado que se reabrirá el caso del asesinato del excandidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio y se analizará todas las acusaciones de tortura contra su asesino material Mario Aburto a quien transferirán de Guanajuato al Centro Federal de Redactación Social el Hongo 2 en Tecate, Baja California Dicho anuncio se da luego de que en días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que Aburto fue torturado para declararse culpable por el asesinato de Luis Donaldo Colosio la semana pasada la Fiscalía General de la República aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Aburto la Comisión señaló que fue torturado para obligarlo a declararse culpable por el asesinato el 23 de marzo de 1994 en octubre pasado el presidente López Obrador mencionó que estaría dispuesto a reabrir el caso si Aburto ofrecía otra versión sobre el asesinato ¿cómo ves maestro Jesús? pues sin duda mi querido Vicente creo que es una buena noticia ya se veía venir por el hecho de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos había insistido mucho porque Aburto ha mantenido Aburto y su familia ha mantenido una constante lucha para señalar la violencia que sufrió de parte del Estado para declararse culpable y porque además dentro de la versión que ha establecido el propio Aburto yo estuve con Mario Aburto en la prisión de Puente Grande ahí pudimos platicar y ahí yo conocí de voz de él algunas de las de las versiones de las líneas que él planteaba para establecer que él nunca fue el asesino el asesino de Luis Donaldo Colosio aunque luego reconoce que tuvo que confesar pues por la madriza que le estaban poniendo y ante la madriza de los judiciales mi querido Vicente te lo digo por experiencia propia pues no hay mucho que hacer más que aguantar y apretar los dientes pero el caso es que Aburto alega fue torturado y Aburto también señala una línea de investigación en la que hemos incidido también algunos periodistas muchos que hemos seguido el caso de Mario Aburto hemos establecido que realmente el asesino material de Luis Donaldo Colosio pues fue un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el aparato de espionaje del gobierno mexicano un agente que tenía un parecido muy muy similar a Mario Aburto luego este agente fue encontrado muerto en un taller mecánico allá en Tijuana cerca de Lomas Taurinas y es Mario Aburto el que fue llevado con engaños a ese lugar solamente un chivo expiatorio porque fue llevado para supuestamente comprarle la pistola con la que fue encontrado en posesión después de que fue detenido por esa razón creo que es muy viable esta situación de que este hecho de que se anuncie la reapertura del caso Colosio porque sin duda alguna habrá de establecer pues nuevas líneas nuevos hay nuevos elementos sin duda alguna aunque ya hay mucha distancia de los hechos pero hay nuevos elementos que Mario Aburto puede aportar y pueden ser hoy escuchados de manera más certera hoy que si hay una comisión nacional de los derechos humanos a veces falla a veces se tropieza a veces anda media coja esa comisión pero si si tenemos afortunadamente una comisión y creo que va a ser muy favorable en el caso de Mario de Mario Aburto aquí habrá que ver también y hay que pensarlo siempre de esa forma mi querido Vicente habrá que ver si también la reapertura del caso Colosio no es para engordar en la candidatura pues de Colosito del Junior entonces habría también que pensar esa otra posibilidad que yo también siempre busco todas las aristas pero sin duda alguna con relación únicamente a lo que es el asesinato creo que es una muy buena noticia yo no veo ninguna posibilidad de que Mario Aburto siga preso después del reinicio de las averiguaciones pues estaremos al pendiente y estaremos también muy cercanos contigo para escuchar tus opiniones y tus comentarios sobre esta información a la que te dedicas que manejas como un gran expertiz mi querido Jesús Lemus ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? sé que andas atareado con mucho trabajo en diferentes trincheras ¿por qué no invitamos a la gente a las miles de personas que están conectadas en Sin Censura? claro que sí mi querido Vicente muchas gracias y agradecerte ante todo esta oportunidad esta posibilidad de platicar de hacer enlaces contigo porque se extrañan por supuesto si ando muy atareado pero siempre hay espacio por supuesto para mis amigos y para mi familia que es la de Sin Censura pedirle a la gente de este canal que nos apoyen estoy en Twitter como arroba Lemus Barajas ahí me pueden seguir estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y también tengo mi canal mi querido Vicente para si me gustan seguir por ahí estoy en el canal que se llama J Jesús Lemus ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde y pues ahí nos ponemos a platicar con la audiencia sobre estos temas y por ahí los espero y te agradezco mucho mi querido Vicente ya sabes que te mando un abrazo querido amigo querido maestro Jesús Lemus en donde te encuentres cuídate mucho y ya sabes que aquí siempre estamos al pendiente de ti gracias un abrazo nos vemos cuídate Jesús Lemus autor de Licenciado y de Jaca Peña Nieto y su imperio de corrupción hablando con nosotros sin censura y hablando